Dime por qué Me entra a mí un escalofío Tan brillante y cautivo Cada vez que estoy contigo Es como volver a nacer Como un gitano y el flamenco Como una abuela con su nieto Como un hermano con su hermana Y de un hijo a su viejo Una risa y el sol Una tarde de amor Un silencio constante Una flor para ti Un beso para mí Todos a la calle Como el cielo de abril Y una rosa sin ti Que sabe nadie Lo que me gusta de ti Es esa forma de sentir Que nunca sintió nadie Dime por qué Sale esa vena positiva Tan hermosa y emotiva Tan distinta que a la vida Le da la forma del querer Dime por qué Me entra a mí un escalofío Tan brillante y cautivo Cada vez que estoy contigo Es como volver a nacer Como un viernes Como un viernes sin recreo Como el sur sin la cruz campo Como un beso sin te quiero Y un te quiero Y un te quiero sin un beso Una risa y el sol Por una tarde de amor Una tarde de amor En silencio constante Una flor para ti Un beso para mí Y todos a la calle Como un beso para mí Como el cielo de abril Y una rosa sin ti Y que sabe nadie Lo que me gusta de ti Es esa forma de sentir Es esa forma de sentir Que nunca sintió nadie Dime por qué Sale esa vena positiva Tan hermosa y emotiva Tan distinta que a la vida Le da la forma del querer Dime por qué Dime por qué Me entra ni un escalón frío Tan brillante y cautivo Cada vez que estoy contigo Es como volver a nacer Dime por qué Dime por qué Sale esa vena positiva Tan hermosa y emotiva Tan distinta que a la vida Le da la forma del querer Dime por qué Dime por qué Me entra ni un escalón frío Tan brillante y cautivo Cada vez que estoy contigo Es como volver a nacer Eh, 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 eh Gracias.